¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos al episodio adicional de Life is Strange Before the Storm. Manejaremos por última vez a Max y a Chloe cuando aún eran unas jovenzuelas. Comencemos con el episodio bonus. Adiós. ¡Hostia, esto que las van a reventar las Barbies! Estas tías son la polla, me encantan. ¿Pero esto en la calle, loca? ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime, eso no fue lo más divertido que has visto! ¡Eso fue realmente increíble! ¿Por qué su explosión es tan increíble? Es como preguntar por qué su papi son hermosos. Algunas cosas solo son. No estoy segura si tu mamá lo vería así. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 Espero que la doctora Cloenstein esté bien. La mamá de Chloe quería pasar a este piso de vestidos viejos y encontrar cosas para donar. En vez de, jugamos de vestir por una hora. Chloe siempre ha preferido animales imaginarios a los reales. Y, además de Bongo, por supuesto. Este fue nuestro primer concerto no superviven. Fue muy divertido. Nosotros debemos ver otro programa el próximo mes, pero... ¿Cuál era el programa? El más malo. Estuve trabajando en mis movimientos para el próximo. Veamos. No habrá próximo. ¿Qué tal tú? ¿Tienes nuevos movimientos? Sí, totalmente. He estado trabajando en mi guitarra de aire. Un clásico. Sí. ¡Joder, Caulfield! Seguirá algo para cuando cuente. Bien. Volvamos a las minas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos por aquí. ¿Tiramos el juego de mesa? Bueno, supongo, ¿no? No. 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 Pues nada. Ahí se queda. Seguimos esto de aquí. Voy a mire este gr backstage был como sacrificio a ti, oh oh almighty Chloe Bear. Como usual, los grados de Cloe son mejores que la mía, pero todavía me pongo el botón en P.E. El típico juego de magia. Todo el mundo tiene esto, ¿no? Cuando era niño. Todo, todo. Todos tenían esto. Esto parece que es un buen candidato. ¿Estás malo? Esa es mi colección de magia toda. ¿Sabes cuántas semanas de alabanza ha costado? No has tocado estas desde el show de 5º de excelencia de talento. Tal vez porque mi asistente se volvió a ser grito en este lado de la sangre falsa. Pero, al menos no viste a mí en mitad. ¿Cómo planeas limpiar este lugar si no sacas nada? Una magia nunca revela sus secretos. Ponlo de vuelta. Bueno, no hemos tirado aún nada, joder. Así que algo estamos haciendo. Vale, estamos haciendo algo mal. La cámara no, pero... ¿Qué está haciendo tu papá? Papá dijo que podría traerlo aquí para que te utilicen. Él está cansado de ver que te droga sobre todo el mismo cada vez que lo utilicen. Suas palabras. Tu papá es el mejor. Claro, pero no siempre le diga eso. Necesitamos que mantenga a sus pies. En realidad... ...es un poco genial. El primer selfie del mundo. El primer selfie del mundo. Bueno, el primero. Tampoco el primero, ¿no? Pero... Nuestro primer selfie, seguro. Oh... Yo espero que los padres de Chloe se estrenan cuando obtuvieron esta letra. Enhorabuena. Su hija Chloe Price ha sido admitida en la Academia Blackwell para el... No puedo creer que eres una Academia Blackwell, estudiante. ¿Cómo es? Oh, las clases son increíbles. Los profesores son realmente inteligentes. Y el labo es legítimo. Dijos de petri por días. ¿Qué es con los estudiantes? ¿Están tan estados como pensabas? Están... Bien. Chloe parece obsesiva de algo. Pero... No quiero llorar. Quizás... Llegaré de ella después. Con unos Ema Names. Todo el mundo canta cuando le das unos buenos Ema Names. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La cartita... Uf, hombre, la mochila tendrá que tener algo, ¿no? La gente dice muchas cosas sobre la familia Prescott, pero... Esto... Es bastante genial. A ver si no... Oh... No, no es verdad, pero bueno. Le voy a dar la tira, aunque... Mola. Mola el tiburón. Mejor no pensar lo que creo que eres. Chloe, no te he visto tocar a este hombre en años. ¿Por qué me importa? ¿Por qué me importa? ¿Si le das a mi amigo de mi querida adolescente en el tránsito? No creo que eso merece una respuesta. Lo siento, chum. Eso es mejor. Cuando estoy listo, puedo decir a Chloe que estoy terminada de discutir sobre el tránsito con ella. Eso fue increíble. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién más pero Chloe podría convertirla a limpiar su habitación en una aventura pyrotecnica? Chloe me ha golpeado durante un tiempo, pero... ese tránsito podría venir cualquier día ahora. ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Este coño es una acción? Un serio biohazardo. ¿Te prometiste que lo acabamos juntos no importa lo que llevó? No seas un rompido. No seas un rompido. Tú estás bien. ¡Sí! La canina no terminada. Viva. ¿Qué coño es eso? Bueno, mira, no, no hemos tirado nada, lo hemos metido ahí, eso, eso, no sé, no sé, no sé si eso cuenta como tirar. Chloe's had this hoodie for years. It's her favorite. I don't think she'd mean to throw it away. Ah, mira. Puedo guardar. Ah, mira. Puedo guardar. Ah, mira. Puedo guardar. Ah, mira. Puedo guardar. ¿Te has tirado por error, verdad? No. Es... es... es bien. Es lleno de holes y... se cae. Eso nunca te ha dejado de usarlo antes. Es bien. Realmente. Por... 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 esa sudadera tan rota. Esas cosas pasan, ¿no? Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks and school supplies. Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. ¿Eso qué, eh? ¿Son fotos? ¿Columos? ¿Columos? ¡Columos! ¡Columos! Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave them all makeovers? You mean when you drew boobs on all of them. I was so mad at you. And yet... Our friendship lived on. So too will these cards. Live fast, die young and go out with a bang. Rest in pieces, doll. Eso sí que es nuevo. A ver... Yo creo que ya he interactuado con todo lo que hay en la habitación. Menos con esto. Desde que empecé a tomar fotos... Chloe's hung them in her room. Es como... Mi propia galería privada. Y... más nada. Ya no queda nada. No. No hemos tirado nada, salvo el... Caramelo. Eso es. Estoy llamando la search. Si quieres más traje, tienes que encontrarlo tú mismo. Bueno... No era exactamente la purga que la mamá esperaba. Pero... Al menos lo hemos intentado, ¿verdad? Claro. Y ahora tenemos todo el día antes de nosotros. ¿Qué son dos amigos de desesperación con habitaciones limpias y salas limpias? Quieren entrar hoy? Yo creo que ahora sería un buen momento para decir a Chloe que estoy dejando. O sea... O sea... Podría que nos divertir el día primero y... decirla después. Las posibilidades son infinitas. ¿Tienes algo en cuenta? En realidad... Te aseguro que lo hago. Te aseguro que lo hago. Te encontré esto cuando estaba buscando antes de llegar aquí. Te vas a flipar. ¿Tienes alguna idea de lo que esto es? Lo que sea, parece que se salió de nuestra cara pirata. Esos poderes de desesperación son tan fuertes como siempre. Esta tarjeta es de cinco años atrás. Es un mensaje de nuestros propios antiguos a nuestros propios antiguos. Así que éramos ocho años? Es increíble. No puedo imaginar lo que nos escuchamos. ¿Estás listo para descubrirlo? Como? ¡Vamos, futurollador! Te han descubierto el código de los piratas más negros en las aguas de Arcadia! Capitán Bluebeard, y... ¡Log Max Silver! ¡Vamos! Te han encontrado... ¡Shh! ¡Vamos! ¡Nosижas son traduciones! Ha ha ha... ¿Qué ha ha? ¡Tad, salí! Estamos en medio de un proyecto importante. Oh, proyecto... Si es un hermoso que viste, te viste al lugar. Pero estén acercados... El viaje será malo y lleno de malos. Bien. Para encontrar el tránsito de la isla de Price, necesitarás el mapa de los manuscritos de Capitán Bluebeard. Solo el mapa puede llevarte a la tránsito que buscas, pero se acercó. Eh, de nuevo, solo esos con los corazones podrán ver lo que les muestra el amuleto. El amuleto. Buena suerte. Y... ¿Por qué? Mano, eso fue... Increíble. No puedo creer que aún tienes eso. Nunca le daría algo tan precioso. Ok, ok. Olvete todo. Hoy, vamos a traer hermosos. Creo que sé lo que tú decías 8 años por los manuscritos de Capitán Bluebeard. Nuestro viejo dibujo. Este es donde hemos guardado todos nuestros dibujos piratas. Sí. Ahora veamos esta mapa. Ok. Propiedad de la Capitana Barbasur y la pirata Max. No lo abras, mamá. Oh, qué guay. Está muy bien dibujado. Yo no podría ser algo así, eh. Está bastante bien para tener 8 años. Uy, uy. Ñas. Long Max Silver. Bluebeard. Oh. Cómo mola, tío. A ver. Reglamento pirata. Está prohibido bañarse. Meter chicos en el barco. Compartir secretos piratas. Compartir los botines. Enterrar los tesoros. Bueno, supongo que... Ah, es obligatorio. Es obligatorio compartir los botines. Enterrar los tesoros. Proteger a tus compañeras piratas. Que no cumplan estas reglas. Caminará por la tabla. A ver. Cuaderno de Bitácora. Otro día más de pillaje y destrucción en alta mar. Como de costumbre, el tesoro que acabamos de enterrar corre peligro. La malvada comandante Shelly, enemiga de todos los piratas, amenaza con quitarnos el mapa si lo ve. Está claro que se ha enterado de lo valioso que es nuestro tesoro y quiere robárnoslo. Bueno, supongo que lo guardan y todo ese rollo, ¿no? Oh. Oh. Cham, cham, cham. ¿Qué habrá pasado con la hoja? Hey, vean esto. Esta página se ha cerrado. ¿Crees que es la mapa? Si es, no hay manera de que lo hubiera cerrado. Tal vez se ha mezclado con el resto de los tesoros. No. Vale. Es hora de encontrar esta mapa. Aquí hay gato encerrado. Sí. ¿Cómo coño vamos a encontrar eso? Es imposible. No, no, no. No puede ser. No, no. ¿Leer? Esto antes no dejaba leerlo, ¿no? Oh. La aventura de Max y Chloe en la alcantarilla. Oye, mira, es que yo lo dejo por aquí. Si alguien lo quiere leer, no nos vamos a demorar demasiado. ¿No? Así le dais al pausa, lo leéis tranquilamente. Y yo en el futuro le daré pausa a mi vídeo y lo leeré tranquilamente. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Oye, está bien currado, ¿eh? Está muy currado. Ah, cómo mola esto. O sea, es el típico juego, ¿no? De si eliges tal, ve a la página tal y esas cosas. Está guay, ¿no? Madre mía. Hay que tener cuidado con lo que eliges. Pues la verdad es que tiene bastantes finales. Hasta la próxima aventura de Max y Chloe. Qué ingeniosa sois, Maxine y Chloe. Pero la próxima vez, escribid el comentario que os mando a hacer. Señora Anders. Era un trabajo, tío, era un trabajo. Ah, sí. Toma eso, Rat King. No se mueve. Este angle es perfecto. ¿Por qué ser chica? Ven aquí, hombre. Lame. No. No. ¿Es un logro entonces o no? O no. No. Pues nada, tenemos una súper fotito. Volvemos a mirar esto a ver si... No. No, no, no. Vale, ok, ok. Pensaba que a lo mejor era alguna interacción nueva. Parece que en la cama es tumbarse. وأ', sí. Para nosotros ose a Chloe rakamos un montón de dibujos en Cé alterollas de Fausti. Wow. Di atomic beleza. Sancho si la vea se vezan con la botonía de la escuela de ese año. Pues hermana... Premio... ¡Premio! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Guarida secreta de Chloe! ¡Caverna oscura! ¿Hay un amuleto en la caverna oscura? La Isla del Tesoro Y el Castillo de Price ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seguro que el bogeyman se murió de la caverna! ¡Es más las muñas y las espaldas que estoy afraid de! ¡Todo momento para enfrentar tus pecadores! ¡Ok! Y una vez que tenemos el amuleto y el telescopio ¡Nos usamos a los revelar el tránsito! ¡Alguna vez! ¡Ahora es lo que está sucediendo! ¡Va a ir a la garaje para arreglar mi viejo telescopio! ¡Va a encontrar ese amuleto! ¡Nos vemos en la caverna de pirata! ¡¿Tienes decirle... ... los piscos? ¡Sí! ¡El barco de pirata! ¡Captain Bluebeard y Long Max Silver! ¡Va a la garaje de pirata! Chloe parece tan into this If this has to be my last day here Might as well have one final pirate adventure Ok Chloe said she hid the amulet in the attic The only way in is through the broom closet Comienza la aventura pirata There it is The dark cavern No llego No llego No puedo entrar en el attic si no puedo llegar a la puerta Necesito encontrar algo para estar en la puerta Estoy seguro de que puedo encontrar algo alrededor de aquí Podrán me booste a subir No me JOVENCÍA No quiero dono No llego Es una locura Tengo que encontrar algo que puedo agarrar por sobre pues Se parece que el padre de Chloe siempre tiene un proyecto alrededor de la casa. La maquina es genial para actuar en costumbres de Halloween. ¿Alguna otra vez? No lo entiendo. Buena reflexión. Mi mamá de Chloe me compró una cuchara porque me he pasado la noche aquí mucho. Bueno, lo sabía también. Las cosas dentro de este gabinete no han cambiado mucho durante los años. A ver, a ver, algo... Oh... Nunca me creí de querer ser un pirata. No puedo creer que no podré llamar a Arcadia Bay por mucho tiempo. No creo que en realidad haya visto a alguien leer estos libros. Me pregunto si nunca voy a tomar esta vista de nuevo. Sí. Sí. Una vez más. Es increíble que la mamá de Chloe quiere enseñar a los niños. Ella sería muy buena en ello. Una pena, pero... No... 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 No lo será. No. No. ¿¡Eh!? ¿Qué? No. Pero, no. No. ¿Qué? No. No. ¿Qué? A ver, comenzaré diciendo que estamos encantados de tener a Chloe como alumna en Blackwell. No se preocupen por su beca, ya que ahora eso no corre peligro, pero correrá. No obstante, parece que a su hija le está costando adaptarse a este nuevo y desafiante entorno. Les escribo para que se reúnan conmigo para hablar del incidente ocurrido la semana pasada. Me preocupa mucho el comportamiento de Chloe y me gustaría tratar con ustedes las medidas para corregirlo cuanto antes. Estoy convencido de que desean el éxito de Chloe tanto como nosotros. Bla, 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 bla. Nunca se encuentra en problemas. Estoy feliz de que su padre se ha quedado por ella. Chloe no fue la única alumna que se portó mal ese día. A mí me parece que Marisa Rogers no es la víctima, sino la abusona. A lo mejor, si se molestara en escuchar ambas versiones de la historia, su academia sería un entorno menos desafiante para los alumnos. Céntrese en su academia, que yo me centraré en mi hija, William Price. ¡Sí, hermano! Ahí, ahí, dejando las cosas claras. ¿El voz? Me wonder si todavía está ahí. A ver, mensaje de voz para ti. Esta gentusa es precisamente el motivo por el que no quería que Chloe fuera a Blackwell. Te prometo que lo resolveremos. Yo también te quiero. Se me ha olvidado decirte que anoche la señora Rogers llamó mientras estábamos fuera y dejó un mensaje. Sigue grabado en el contestador, que seguramente podemos bajar y escuchar. Pero ten cuidado cuando lo escuches, porque no quiero que Chloe lo oiga. Tenemos que decidir qué hacemos con esto. A veces, realmente deseo que hubiera hermanos. Hola, Aarón. Solo quería darte las gracias porque hoy, por fin, he usado la hidrolimpiadora que me prestaste. Y funciona de maravilla. Puede que sea un correo normal. Muy bien. Muy bien. Chiclete de nicotina. Chloe's mom is trying to quit smoking. Con lo que va a suceder difícil. Muy difícil. Chloe's parents are so cute. A ver, por aquí no se puede pillar nada. The two whales make the best Belgian waffles. No other diner could even come close. It's so sweet that Chloe's mom takes this photo with her to work. I don't think I can ever handle a murder murder in real life. I always like to imagine I can open that wardrobe and step into another world. That's a little too weird. Almost there. I just need a few inches more. I have a finite amulet before I meet Chloe out back. Ah, todavía no. Todavía no. Seguro que en la habitación de Chloe a lo mejor hay algo, ¿no? Chloe's room has always been home base. It's hard to think this might be the last game we ever planned here. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. A lo mejor ahora sí que puedo coger la caja de herramientas. Libros. Anda, podemos apilar libros. Está claro que muy seguro no es, pero oye. Es lo que tenemos. Normalmente en las casas suele haber escaleras, ¿sabes? Pero parece que en esta no. Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros para no perderos la última aventura pirata de Chloe y de Max. También os recuerdo que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima, campeones. Adiós.